Y mientras tanto, Diana y José, ¿qué les parece si vamos a checar la jugada, el gol del día, por parte de Principito 063, quien lograba hacer esta obra de arte? Y quien no lo cree así es porque simplemente nunca ha sentido la presión del fútbol, ahí lo veíamos, mira nada más cómo pisaba, casi, casi, no, 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 es que si esto no es una obra de arte, no sé qué puede hacerlo, ahí lo estamos viendo de vuelta, mira nada más, bien, pisa con derecha, vuelve, regresa, se burla, tres defensas, tres defensas, y ahí lo teníamos, el gol de Kylian Mbappé, felicidades por este golazo, una auténtica barbaridad, Picasso estaría celoso en este momento de tan hermoso gol que presentamos.